Cuando una empresa está llena de tareas por hacer, desde manejar el personal hasta gestionar las finanzas, la logística y muchas otras áreas más, surge la necesidad de tener un sistema o software que lo organice todo de manera eficiente. Y es aquí donde entran en juego los sistemas que se catalogan como ERP, que vienen de las siglas Enterprise Resource Planning, y que en la práctica para una empresa se vuelve un software vital para su funcionamiento. Es decir, es como el director de orquesta que coordina todas las áreas de la empresa para que trabajen en armonía. Ahora, la opción ideal sería crear un programa o un ERP desde cero que se adapte perfectamente a las necesidades específicas de la empresa. Pero esto requiere mucho dinero y tiempo, por eso la mayoría de empresas optan por utilizar un software que ya esté hecho y que pueda ajustarse a sus necesidades rápidamente. Además que también este tipo de software viene bien para esas empresas o startups que recién están empezando y quieren tener un software que controle todo desde el día 1. Entonces, como este software es una necesidad, hay opciones que vienen por parte de empresas como Oracle, Microsoft o SAP que ofrecen software ERP. Sin embargo, hay muchas empresas que quieren tener el control completo de sus datos y deciden utilizar software abierto, más amigable, fácil de utilizar, que sea fácil de aprender, que sea mucho más accesible y que les permita alojar estos datos en sus propios servidores. Por lo que aquí aparecen más opciones por parte de la comunidad. Así que el día de hoy vamos a aprender qué nos ofrece un ERP utilizando de ejemplo Odoo. Y también veremos el porqué de su uso. Antes de sumergirnos en el mundo de los ERP, es importante primero definir qué es un ERP. Planificación de recursos empresariales. Este es un tipo de software que se encarga de integrar y gestionar todas las áreas y procesos de una empresa, desde la contabilidad, el inventario, hasta la gestión de recursos humanos y la cadena de suministro. Y aunque actualmente hay muchos software que se pueden llegar a encargar de cada una de estas partes individualmente, la idea fundamental de un ERP es que todas estas características estén de manera integrada o mejor dicho que un solo programa maneje todo esto. Porque una empresa puede estar utilizando múltiples servicios para distintas cosas. Por ejemplo, algunas usan MailChimp para envío de correos masivos, otras usan Slack para comunicación interna, otras utilizan para eventos Eventbrite, para firmas DocuSign, para calendario Google Calendar, u otras usan CMS como Magento o WordPress para poder tener una tienda. O incluso hay empresas que utilizan Excel para el seguimiento de compra y venta como si fuera una base de datos. Pero lo que ofrece un ERP es que todas estas funcionalidades las podemos encontrar en un solo software y hacer que todos estos datos estén compartidos, por lo que lo convierte en un software vital para el funcionamiento y toma decisiones de una empresa que va creciendo. Y yo sé que todo esto suena simple, ¿verdad? Pero en la realidad un ERP puede llegar a ser un sistema bastante complejo, porque se puede adaptar tanto a empresas muy pequeñas, como startups y negocios familiares, como a grandes corporaciones con múltiples departamentos y filiales dispersas por todo el mundo. Y de hecho, esta versatilidad es una de las razones por las que los ERPs son tan requeridos en el mundo empresarial moderno. Entonces, sabiendo esto, vayamos a conocer ahora qué es Odoo. Odoo es uno de los ERPs más utilizados para pequeñas y medianas empresas, pero también para proyectos que van creciendo y que necesiten escalar en algún momento. Odoo fue desarrollado inicialmente por Fabian Pinkers en 2005, con el objetivo de proporcionar a las empresas una solución integrada y que sea fácil de utilizar para gestionar operaciones comerciales para negocios pequeños. A este proyecto le fue tan bien que continuó añadiendo más funcionalidades para que puedan adaptarse a distintos tipos de negocios. Y actualmente tiene una comunidad muy grande, hay mucho código escrito por parte de las empresas, haciendo que actualmente sea una de las mejores opciones para poder tener un ERP y seguir teniendo control de tus datos. Todo esto en la práctica significa que Odoo puede ser utilizado por empresas de fabricación, empresas que necesiten puntos de venta, empresas que hagan comercialización o importaciones, entre muchos otros sectores. Y cuando hablamos de empresas quizás muchos estén pensando en una gran corporación con cientos de empleados, pero no todas las empresas son grandes y algunas incluso son un par de personas que recién están empezando. Pero las tareas que tienen que hacer estas son las mismas que tiene una empresa muy grande con cientos de empleados. Así que Odoo apunta a este tipo de usuarios, por lo que tanto empresas grandes y pequeñas necesitan llevar control de facturas, control de gastos, control de inventarios, manejo de recursos y así. Y bueno, algo muy característico de Odoo es que tiene un enfoque modular. Lo que quiere decir que Odoo no viene con todas las funcionalidades ya hechas, sino que viene con funcionalidades principales y que son creadas por parte de la empresa que está desarrollando Odoo. Pero también puedes añadir nuevas funcionalidades a medida que las vas necesitando. Estas funcionalidades se llaman módulos y que son como plugins que instalas en CMS como WordPress o son como las extensiones que instalas en Visual Studio Code. Es decir, es código que añades al ERP para que puedas extenderlo. Hacerlo de hecho es muy fácil porque tienes incluso una App Store de Odoo, en donde allí puedes encontrar una gran cantidad de módulos gratuitos creados por otras empresas que necesitaron determinada funcionalidad. Hasta incluso puedes crear los tuyos propios y también publicarlos allí. Actualmente hay una gama de aplicaciones para distintos tipos de áreas o empresas que pueden ser implementadas en Odoo. Como ventas, compras, contabilidad, recursos humanos, inventarios y aproximadamente 45.000 módulos actuales que puedes encontrar en su App Store. Como Odoo tiene tantos módulos, muchas empresas se pueden saturar de tantas opciones y no saber cuál elegir. Así que también hay personas que se especialicen en Odoo y su trabajo es ayudar a negocios a poder escoger qué módulos son los que realmente necesitan para que no se pierdan una gran cantidad de funcionalidades o paquetes. Y uniendo todos estos módulos, Odoo ofrece una gran cantidad de funcionalidades que se pueden resumir en gestión de clientes, gestión de proveedores y compras, contabilidad y finanzas, recursos humanos y nóminas, gestión de inventarios y almacenes, producción y fabricación, marketing y campañas. Y muchas otras funcionalidades que si las tuviéramos que desarrollar desde cero llevaría mucho tiempo. Sin contar con que hay módulos para integrarse con servicios externos como OneDrive, Google Drive, Amazon, Shopify, Magento y así. Y todo esto también hace que puedas ir adaptando Odoo de forma progresiva en tu empresa. Lo que significa que hoy puedes empezar utilizando solo algunos módulos de ventas y contabilidad para luego ir añadiendo también módulos de clientes o manejo de CRM para que puedas tener seguimiento de clientes. O también módulos para poder implementar tu propio sitio web desde Odoo para que quizás puedas mostrar algunos productos o servicios, recibir pagos desde esta misma web o quizás permitir suscribirse a los usuarios para poder ofrecerle determinado tipo de funcionalidad. Además de poderte comunicar con tus clientes en tiempo real, puedes registrar compras, controlar inventarios, además de poder ver analíticas para poder ir entendiendo cómo va funcionando tu negocio y así. Pero Odoo no solo está enfocado en un usuario que administra un negocio, sino también que ofrece servicios cloud a través de su plataforma llamada Odoo Cloud Platform y que permite tener todo el entorno de Odoo configurado desde el primer momento en que te creas tu cuenta. Además, la plataforma es amigable con los desarrolladores, por lo que también permite ser extendido con código en lenguajes como Python, Ruby, PHP, Java o Go. Es decir, Odoo también ofrece una API, por lo que puedes integrarlo tanto con proyectos de frontend como NextGIS, React, Svelte o el framework que gustes, haciéndolo una solución sólida para un negocio que piensa seguir creciendo, creando sus propias soluciones y delegando a Odoo todas las tareas que están relacionadas al backend. Y estoy seguro que esta característica de API es la que más les interesaría a ustedes que están siguiendo este canal. Todo esto que te he mencionado de Odoo lo puedes obtener desde el primer momento en que lo instalas en tu propio servidor. Y si bien esto te da más control sobre tu negocio, también significa que debes administrar tú mismo tu servidor, por lo que para algunos negocios quizás puede ser un trabajo más que quieran evitar. Así que también Odoo tiene una versión en la nube llamada Odoo.sh, aunque está mucho más enfocado en desarrolladores. Es decir, este tiene un enfoque Developer First, donde puedes autenticarte con tu cuenta de GitHub y puedes controlar varios entornos para desarrollar en Odoo. Puedes tener un entorno de desarrollo, uno de staging, otro de producción y así. Incluso te da los comandos de Git para que puedas clonar localmente tu proyecto, hacer un fork por si quieres crear una característica nueva, un merge o instalar módulos de terceros. Y ya está, la nube ya ejecuta test de forma automática en cada despliegue que hagas. Con esto puedes extender Odoo con nuevo código sin la necesidad de tener que implementar todo esto en tu propio servidor. Además que la propia nube ya se encarga de escalar servidores, aumentar recursos cuando tu aplicación tenga mucho más consumo de recursos de hardware y se asegura de estar funcionando siempre. Y esto sin mencionar otras tareas complejas como el gestionar el escalado de la base de datos, el almacenaje de archivos, los backups, testing, monitorización, configuración de DNS y otras consideraciones técnicas que toman tiempo aprenderlas. Y todo esto lo pienso probar en un video por aparte, porque también tiene otras características interesantes que vienen por parte de la interfaz de Odoo. Como el poder cambiar una funcionalidad de un staging a un production simplemente arrastrando y soltando. O también ver el historial de cambios que se ha hecho por cada entorno de desarrollo. Como puedes ver un ERP es un software que muchas empresas necesitan implementar para poder controlar sus recursos e ir automatizando muchas tareas que no solo llevan tiempo, sino que también necesitan poder ir mejorando para que una empresa pueda seguir creciendo. También quizás ya se han dado cuenta que no parece ser un proceso tan complicado, porque justamente la idea de un software es que simplifique estas tareas y no las vuelvan más complejas. Muy frecuentemente he visto como algunas empresas pequeñas o startups utilizan Odoo para poder tener un software sólido, sobre el cual tienen todos sus datos y encima de estas lo unen con aplicaciones frontend propias o lo extienden con desarrollos en sus propios lenguajes de programación. Por lo que también pienso explicarles pronto como es posible extender Odoo con código propio, ya que en este canal como nosotros somos desarrolladores, tarde o temprano vamos a necesitar extenderlo. Con este video espero que al menos ya tengan una idea de que es un ERP, que es lo que ofrece y como una opción como Odoo que es open source puede llegar a ser una buena opción, sobre todo cuando queremos acelerar el proceso de integrar todas estas funcionalidades en un negocio real. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a faz.df.discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter en donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram en donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.